¡Suscríbete al canal! 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 ¿Una oración de qué tipo? Paso, paso. Pasa, muy bien. Exclamativa. Los cardenales menores de 80 años pueden votar para elegir al nuevo papa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Bien. ¿Cómo se llama la primera dama de la nación? Maribel. Sí. La primera dama de la nación es el título protocolar que se le da a la persona del... Al esposo del presidente. De la república. Muy bien. Tenía 100 soles y compré un alcohol gel que me costó 29.9 soles. ¿Cuánto me dieron de vuelto? 70.10. ¿Cuál es el alimento favorito del oso panda? El bambú. Bien. ¿Qué comen los animales herbívoros? Plantas. Bien. ¿Capital de Chile? Santiago de Chile. Bien. ¿Quién representa a la rey de España en América en tiempos de la colonia? El virrey. Bien. ¿En qué departamento están las líneas de Nazca? En Ica. Bien. ¿En qué departamento está el sitio arqueológico Caral? En Lima. Bien. ¿Cuál es la ciudad más antigua del continente americano con 5.000 años? Caral. Bien. ¿Qué glóbulos nos protegen de las enfermedades? Los glóbulos blancos. Bien. ¿Qué glándulas producen el sudor? Las sudorípidas. No, no. Sudoríparas. ¿Qué cordillera cruza nuestro país de sur a norte? La de los Andes. Bien. El camino de Santiago es una peregrinación cristiana que culmina en Santiago de Chile. ¿Verdadero o falso? Falso. Bien. Culmina en Santiago de Compostela. ¿Quién descubrió la cultura caral? Azul... La arquíloga peruana, la doctora Ruth Shady Solís. Ruth. Los riñones y la vejiga son parte del aparato... Urinario. Bien. ¿Qué clase de animal es la hormiga? Insecto. Bien. Los riñones sirven para limpiar... A ver. Vamos a ver. Yo, la verdad, no sé. Me parece que puede estar empatado. No lo sé. O diferencia mínima. Lo dudo. Fanny. Patricio. Hizo. Nueve. Preguntas bien respondidas. Shirley. Hugo García. El actual campeón. Hizo. Siete respuestas correctas. Por lo tanto, Fanny. 500 soles para Fanny. Fanny, felicitaciones. 500 soles para ti. Y a lanzar el lado, Patricio. De nada, Lina. Gracias por apoyarnos. Te mando un besote a tu paz y espero que todo esté bien. Patito, un 200. Vamos. Hoy la gran final. Lanzamos un 200. Vamos. 200. Vamos. Ya viene el circuito. 200. Vamos. 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 Bien. 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 Está bien. Vamos arriba por el momento. Muy bien. A ver el puntaje. Muy bien, Mr. Lee. Por favor, infórmenos cuáles son los puntajes hasta el momento. 350 para Leones, 350 para la Cobra. Ok, vuelve a dar la vuelta. Pero ya llegó el momento que ustedes esperaban. Llegó el momento del circuito final. Empieza. Señor director, por favor, muéstrame los exteriores para que el público pueda observar de qué circuito estamos hablando. Donde se enfrentarán Cobras versus Leones para saber quién ganará esta gran final. Y me informan que la primera competencia es entre Gino Pesaresi por las Cobras y Gino Acereto por los Leones a su cuenta. Mr. Lee, quiero recordarle al público que quien haga el mejor tiempo se hará creedor del punto. Ojo, van a ir acumulando puntajes. Así que es importantísimo el tiempo que hagan, no solamente terminar el circuito. Muy bien. Entonces vamos a tirar la moneda para ver quién empieza primero. Si Acereto o Pesaresi, chicos, a lanzarlo. Eso. Inicia entonces en esta oportunidad los Leones. Inicia Gino Acereto a su cuenta. A su cuenta, Luis Acereto. Perfecto. Tres. Vamos preparando para el circuito final. Hoy gran final. 20.000 soles en víveres. Esto es por el tiempo. Uno más. La final de esta Guerra Cobras y Leones temporada 2020. Vamos Acereto, vamos con todo. Vamos, que lo ganamos. Tres tiempo en este circuito final. Allí va Gino Acereto. Vamos, vamos, vamos. Se queda tan cómico que podamos. 15 segundos Gino Acereto va. Vamos Acereto con todo. Vamos, 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 vamos. Desplazamiento histórico. Dale, Acereto, vamos. Acereto pica. Va muy bien Acereto, va muy bien, dale. Acereto avanza. Segurito, vamos Acereto, vamos. Acereto, cumplimos 30 segundos. Vamos. Pasando ágilmente Gino Acereto. 35 segundos. 36.01 Acereto. Buen tiempo para Gino Acereto que le tocó la parte complicada que es comenzar un circuito. Todo el mundo lo ha visto pero no lo ha practicado. Así que 36.01 para Gino Acereto que inicia de esta manera los enfrentamientos en el circuito final para el día de hoy. Saber quién se va a llevar esos 20.000 soles en Vibre China. 36.01 es el tiempo que tiene que mejorar Gino Pesaresi. Menos de ese tiempo, Gino, estoy segura que puedes hacerlo. Estamos en la gran final de Cobras y Leones. Ya está listo en su posición Gino Pesaresi. Es su cuenta, Mr. Gino. Turno de la Cobra Blanca. 3, 2, 1, va. Vamos, Gino. Mejor el tiempo, mejor el tiempo. Mejor el tiempo. Gino Pesaresi. Vamos, Gino. Ahí va, cumplimos los 6 segundos. Y para, recuerda por lo que estamos luchando, Gino. Vamos y para. Va Pesaresi, 10 segundos. Pesaresi avanza. Bien, Gino. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, Gino. Vamos, 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 vamos. 18 segundos. Vamos, Gino, muy bien. Va con todo, Gino. Sin parar, sin parar, sin parar. Va Pesaresi. Dale, Pesaresi, danos ese punto. Ahí está, casi listo, está cerca. Vamos, Gino. 31 con 60 puntos para las Cobras. ¡Bien! Pesaresi. Primer punto de noticia para las Cobras. 1 a 0, el marcador. Muy bien, Pesaresi, mucha regularidad. Muy bien, Pesaresi, muy bien. ¿Está permitido palmotear la campana? ¿Ah? Me lo digan, ¿no? Yo no sé, pregunto nada más. ¿Está permitido palmotear la campana? Miren. El señor Pesaresi tiene acá, creo que bastante tiempo, ¿no? Bueno, probablemente el de tocar la campana sea un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. En este caso es una medición del tiempo, ¿no? No, siempre se ha dicho que se terminan las competencias cuando la campana se toque. Por ser la final y porque el esfuerzo, obviamente, es importante, esto se va a dejar pasar, chicos. Pero en competencias normales no se va a considerar, ¿ok? Por favor, hoy, dime. Se nos ha marcado que toquemos la campana. Si tú quieres precisar que la vemos, no hay problema, pero no la habíamos marcado. Lo estamos diciendo ahorita, por eso, para que después los que vengan no se agarren de eso. Vamos a tenerlo en cuenta a partir de ahora. Para que no se agarren de eso. Es una final importante. Tenemos muchas cosas en juego, estamos hablando de grupos de personas que están confiando en cada equipo. Así que vamos entonces a ver quién se enfrenta primero. Vamos a tirar la moneda entonces. Inician Los Leones. Vamos, Duselia. Los Leones con Duselia la Poderosa. Tres, dos, uno, va. Y allí va Duselia, representante del equipo de Los Leones en esta gran final. Duselia Echeverría. Vamos, Dus, vamos, vamos. Tenemos que ser el primer punto para nosotros. Vamos, Duselia. Vamos, Duselia. Vamos a cruzando la red. Dale, está en tu lado, vamos. Estamos en los 17 segundos. Avanza Duselia. Dale, vamos, Duselia, dale. Pasa por entre las llantas. Duselia Echeverría, 26 segundos. Allí va Duselia. Wow, tremendo salto, Duselia, vamos. Y ahora 31 segundos. Dale, esta parte es rápida, Duselia, vamos. Duselia Echeverría. Vuela, Duselia, vuela, 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 vuela. Vamos, 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 vamos. Todo, todo, todo. 38, 38, 38. Dale, Du, dale, vamos. Duselia, 42 con 54. Ay, 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 buen tiempo para Duselia. Igual tuvo un par de problemitas por ahí que le hicieron bajar el ritmo, pero buen tiempo. Igual, 42 con 34. Con 54. Con 54. ¿Qué se enfrenta, China? Paloma, ya escuchaste el tiempo que hizo Duselia y es el que tienes que mejorar. Ella tuvo algunos percances, así que si tú haces todo el circuito correcto, seguramente, Flaca, nos vas a dar este punto. Confiamos en ti. A su cuenta, misterio. Vamos con Paloma Fiusa. Tres, dos, uno, va. Dale, Paloma. Vamos, Paloma. Ah, la fila. Sin errores. Sin errores. En la parte izquierda, el circuito final en esta guerra. Después de tres años se ven las caras de horas y horas. Va Paloma Fiusa. Eso, Paloma. Aquí intenta bajar por entregar redes, Paloma. 10 y 7. Sin parar, Paloma, vamos. 18 segundos. Va Paloma. Acelera, Paloma. Ahí, rapidito, rapidito. Dale, Paloma. Dale, Paloma. Rápidamente. Ahí, 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 ahí. Vamos, rápido, rápido. 30 segundos. Acelera, Paloma, acelera. Acelera, Paloma, acelera. 35 segundos. Sí, para, sí, para, sí, para, sí, para. Poca esa campana. Paloma pasa. Acelera, acelera, acelera. Vamos. 43 con 64 puntos para los lunes. Bien, Duselia, vamos. Punto para Duselia. Por poquito, ah. Pegadita. Pegadita. Por nada. Tremendo duelo que hemos visto entre Paloma y Duselia. Primer punto en este circuito final para los leones. Bien, Duselia. Puntito para nosotros. Una, una, la verdad. ¿Quiénes siguen? Frente a Ignacio. Tremendo duelo. Los dos son muy rápidos. Y le toca comenzar a Hugo. A Hugo. Muy bien, Hugo, inicias tú el circuito. Toda la suerte del mundo para ti. Recuerda que el tiempo es importantísimo. Inicias primero, no te confíes. Vamos, Hugo, a tocar esa campana lo más rápido. Lo que puedas. Listo, Hugo García para las Cobras. Tres, dos, una más. Un rayo, Hugo. Tiene que ser un rayo. Circuito final en esta guerra por los 20.000 son los semíveres. Cobras frente a Leona. Leona en frente a Cobras. Aquí salto de Hugo. Dale, dale, dale. Pasa en 12 segundos Hugo García. Dale, Hugo. Ahí pasó. Vamos. Hugo García. Vamos, Hugo, vamos, Hugo. Salta, Hugo. Eso, 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 eso. Va a poner un tiempo paso, va a poner un tiempo paso, va a poner un tiempo paso. Hugo. 25.06. Bien paso, literalmente, como lo dijo. Buen tiempo. 25.06. Muy buen tiempo. Pero si hay algo que tiene Ignacio Baladán, es que es demasiado rápido, Baladán. Baladán. Pamper Mosa te está viendo, Baladán. Pamper Mosa te necesita, Baladán. Vamos, Uruguayos, rompe, la vamos con todo, vos. Ahí está el vos. 3, 2, 1, va. Dale vos, vamos, vuela. Y corre Ignacio Baladán con el que ganar. Vamos, Baladán, vuela. 5 segundos. Impresionado. Salta Ignacio. Se cayó Ignacio Marasoto. Aquí perdió tiempo. Perdió tiempo Ignacio Baladán. Ay, ay, ay. Por suerte no pasó Mayones tampoco. Ojo, ah. Se lamenta Ignacio. A ver, bueno, lamentablemente. El punto es para Hugo García. Vamos a ver la repetición, pues, el momento donde pierde la línea Ignacio Baladán. A la hora que salta, ¿no? Hay una pequeña barrerita ahí. Salta y no le da la base, ¿no? La caída. Felimente no pasa nada. Eso te decía, vos. Felimente es ágil y Baladán y cae bien, pero... Pero a ver, vamos a ver la repetición. Ahí. Después de esa pequeña pirámide... Ahí tropieza. Yo quería pedirle si podía subir otra vez. Si podía hacerlo otra vez. Ignacio, yo te quiero con todo mi corazón que en esta situación y en este punto creo que no... Sí, pero creo que a Pesaresi, si hablamos de situación, a Pesaresi se la salvamos. Entonces creo que si estamos en esta situación, podrían hacer una situación. Porque si yo seguía, es una final y creo que también... Lo que pasa, Ignacio, es que Gino Pesaresi terminó el circuito. Sí, terminó, pero... Ha sido fortuito lo que te ha pasado, de verdad lo lamento. Gracias a Dios estás bien, pero no terminaste el circuito. No, está bien, pero Pesaresi lo hizo mal, si nos ponemos en la regla exacta. Yo la verdad no seguí, preferí dejarme caer, porque si no me iba a lastimar. Entonces creo que... O sea, al final esta decisión la va a tomar el equipo de producción. Ojo, que si se lo permitimos a uno, podrían los demás... Yo estoy preguntando. A ver, Ignacio, a la consulta que tú has hecho, la respuesta de la producción es que no, que no va. A mí me da pena también, porque considero que hubieras podido tranquilamente bajarle... Nachito, yo te quiero mucho, pero ya a la próxima nomás, hermano. Y creo que a Pesaresi se le dio esa chance también de darle el punto cuando no lo hizo bien, porque sabemos que se tiene que tocar bien la campana. Pero ya, está bien, lo voy a respetar, pero me parece que me tendrían que dejar una oportunidad a mí. A la próxima, Nachito, después. Correcto, el punto es para Hugo García. Muy bien, por el momento los enfrentamientos arriba, por este caso las Cobras. Dos a uno, pero con calma, esto recién comienza. Los leones representan a Pampermosa y ellos están ahí, están pendientes. Adelante. Los leones llegaron a la final. ¡Eso, eso! ¡Yé! ¡Eso! Dejando bien en claro, quién manda en la competencia. Los leones luchan por el asentamiento humano Pampa Hermosa. Hoy, llegan decididos a ganar. Muy bien, ya saben, Pampermosa está pendiente. Está esperando, está esperando que entreguen absolutamente todo. Hoy, 20.000 soles en víveres. Así que vamos con el siguiente duelo. ¿Quién va? ¿Quiénes se enfrentan a continuación? Rosángel, Espinosa y Luciana Buster. Bien, vamos a ver qué inicia entonces. En este caso inicia Luciana Buster por parte de los leones. Vamos, Lu. Importantísimo el punto que con esto empatamos. Se prepara la dulce Luciana Buster. ¡Tres, dos, uno, va! ¡Circuito final en esta guerra! Dos segundos el marcador está ganando las cobras. Aquí va Luciana Buster. Va pasando Luciana. Ahí está, superó totalmente las llantas. Aquí viene, sobre la red. ¡Avanza Luciana y estamos en los 20 segundos! ¡Luciana Buster! ¡Vamos, Luciana! Tienes que bajar bastante el tiempo. ¡Vamos! ¡Luciana está! ¡Dale, Lu! ¡Comienza a apretar el acelerador! ¡Apura, Lu! ¡Apura, Luciana! ¡Vamos! ¡Luciana! ¡Más rápido, Luciana! ¡Vamos! ¡En 36 segundos va Luciana! ¡Dale, Lu! ¡Aca más rápido! ¡Más, más, más, más! ¡91, 42, 43, 44, 44, Luciana! ¡Más rápido, toco, 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 toco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buen tiempo, vamos! ¡47 con 75! ¡Buen tiempo, Luciana! ¡Buen tiempo! Vamos a ver qué tal les va Rosángela, que espera. Ese es el tiempo que tendría que mejorar Rosángela Espinosa, que se enfrenta a continuación por las cobras. Rosángela, toda la suerte del mundo. Vamos que tú puedes mejorar ese tiempo, estoy segura que lo vas a hacer. Vamos por las cobras. Aquí está el arma secreta de las cobras, Rosángela Espinosa. ¡Tres, dos, uno, va! ¡Todo, todo, todo! ¡Sácalo ahí, sácalo ahí, vamos! ¡Vamos! ¡Y a llevarnos! ¡Muy bien, Rosángela, muy bien! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Sin parar, sin parar! ¡Bien! ¡Bien segundos! ¡Pasa Roush! ¡Bien, Rosángela! ¡Ahí está! ¡No sumo cuidado, pasando! ¡Mantense que se rígono, Rosángela, más rápido, vamos! ¡Eso! ¡Tres segundos, pasó Roush! ¡Ahí, picadita, picadita! ¡Aquí va Rosángela! ¡Venicia, dos, dos, tres segundos! ¡Rosángela, Rosángela! ¡Dale, dale, dale! ¡Sin parar, sin parar ahí! ¡Vamos que le ganas, vamos que le ganas! ¡Todavía tiene tiempo 34! ¡Tu último esfuerzo, Rosángela! ¡Rosángela, 37! ¡Acelera, acelera, acelera, acelera! ¡Tócala, tócala, tócala! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Rosángela! ¡Espinosa, 46, 10 puntos para la Cobra! ¡Bien, Rosángela, muy bien! ¡Muy bien, continúan sumando las Cobras, entonces! ¡Tres a uno, nos quedamos! ¡Vamos, Leones! ¡Vamos! ¡Pampa Hermosa está con nosotros! Y que ustedes confían, así que quiero que vean este siguiente video. ¡Leones, a motivarnos! ¡Vamos con todo, adelante! ¡Vamos, Capitán! ¡Vamos, Leones! ¡Espinosa, a motivarnos! ¡Vamos, Patricio! ¡Confiamos en ti! ¡Todo Papel Hermosa está contigo! ¡Arriba, Leones! ¡Leones, Leones! ¡Leones, Leones! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Patricio! ¡Importantísimo! Muy bien, pero no solamente los Leones van a recibir un saludo especial. Los Cien Niños de Jesús desde Villa El Salvador también tienen un saludo especial para las Cobras. Cobras, para que se motiven, fuerzas y ganas. Vamos a ver. ¡Vamos, Patricio! 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 Hoy nuestra lucha es distinta, nuestra lucha es por ellos, que nos digan lo que quieran, estamos aquí no solamente para continuar haciendo lo que se ha hecho durante muchísimos años que es entretener a las familias peruanas, hemos cambiado, el mundo ha cambiado, nosotros hemos cambiado, el programa ha cambiado, porque aquí estamos para ayudar, para continuar sumando, porque somos parte de un círculo virtuoso, para extenderle la mano a quien quiera contar con nosotros para seguir ayudando. Si a alguien le parece muy poco, 20.000 soles en víveres y productos de primera necesidad para continuar apoyando a las familias que usted acaba de ver, los chicos de Panfermosa, los 100 niños de Jesús, de Villa El Salvador, que nos sigan criticando entonces, porque aquí vamos a estar parados, no solamente para entretenerlos, sino para continuar ayudando a nuestro país que tanto lo necesita. Y ahora sí, ¿qué enfrentamiento sigue Mr. Gil? ¡Duelo de capitanes! Patricia, frente a Rafael, danza a la exigencia. ¿Muy bien? ¡Empieza Patricio! Patricio Parodi inicia la competencia entonces. El capitán de Los Leones va a iniciar, Patricio Parodi. Vamos Patricio, importantísimo el punto, vamos con todo capitán, vamos por Panfermosa, vamos con todo Parodi, cuente Mr. Gil. Tres, vuela. Dos, uno, ¡vuela Parodi! ¡Vuela Patricio, vamos! Y allí va Patricio Parodi para el equipo de Los Leones. ¡Dale Patricio, con todo, vamos! ¡Vuela, vuela, es la parte complicada! ¡Vamos a empezar rápido de ahí, vamos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Esto es tuyo, vamos! ¡Patricio Parodi! ¡Dale, eso! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Apana, vamos! ¡Veinticinco y cero siete! ¡Buen tiempo para el capitán Patricio Parodi! Vamos a ver qué tal le va. Rafael ha pedido una moto, creo, después de esto. ¡Qué mal! ¡Vamos! Muy bien, le toca ahora a Rafael Cardoso. Rafael, sabemos que Patricio es un muy buen competidor, pero tú siempre has jugado con el corazón. Demuéstralo, hay niños que están esperando nuestra ayuda. A su cuenta, Mr. Gil. ¡Vamos con el capitán de la cobra, Rafael Cardoso! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Con todo, Rafael! ¡Con todo! ¡Va subiendo Rafa! ¡Vamos, Cardoso! ¡El capitán del equipo de la cobra! ¡Vamos, Cardoso, sin parar! ¡Va con todo! ¡Menos de veinticinco segundos, Rafael! ¡Vamos! ¡Rafa tiene que bajar este tiempo! ¡Vamos, Rafa! ¡Rafael puede! ¡Rafael va! ¡Vale, Rafael Cardoso! ¡Rafael se acerca! ¡Vamos! ¡Rafael, Rafael, Rafael! ¡Rafael, Rafael! ¡Rafael, Rafael, Rafael! ¡Rafael, Rafael, Rafael! ¡Rafael, Rafael, Rafael! ¡Tócala, tócala, tócala! ¡Tócala, tócala, tócala! ¡Veinticinco segundos, cuatro puntos para Luz León! ¡Vamos! ¡Muy buen tiempo, Rafael! Pero mi respeto es para el señor Rafael Cardoso, que lo he visto bastante bien, a diferente de otros momentos. Muy bien, Rafael Cardoso. El punto es para los Leones. Acercamos ahí una más diferencia de un hito. Todavía hay más duelos de este circuito final. Y ahora, ¡vamos con el duelo de novatos! ¡Enfrentan Diego y el Maxi! ¿Quién comienza? Inicia entonces esa competencia. ¿Quién va? ¡Diego! ¡Diego Zurek por parte de las Cobras! ¡Diego! ¡Vamos, Maxi! ¡Ya has visto cómo lo han hecho tus compañeros! ¡Diego! ¡Diego y Maxi para los dos! Sé que son nuevos en el circuito. Es la primera vez que van a jugar uno. ¡Ojo, chicos! Sí, es importante que toquen esa campana, pero también es importante que se cuiden. ¡Por favor! Tranquilos, tranquilos y seguros sobre todo. ¡Vamos, Zurek! ¡Vamos, Zurek! ¡Que tú puedes hacer este punto! ¡No dejes que nos empaten! ¡Tres a dos! ¡El marcador está ganando la Cobra! ¡Diego Zurek! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Sin parar, Diego! ¡Sin parar! ¡Vamos, demuestra! ¡Su primera competencia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Este es la gran final de esta guerra temporada 2020! ¡Vamos, Diego! ¡Va Diego Zurek! ¡Uy! ¡Se cayó la piscina Zurek! ¡Tiene que regresar! ¡Regresa, Diego! ¡Regresa, Diego! ¡Regresa, Diego!